Con más de 80 actores en escena, el grupo de teatro Bicentenario presentó la heroica gesta de Francisco Antonio de Sela en la avenida San Martín frente al ex palacio municipal la noche del 20 de junio. La teatralización fue presenciada por un nutrido grupo de personas que no se perdió ni un detalle de los cuatro momentos históricos. La salida de la conspiración y la traición y apresamiento en un video proyectado en pantalla gigante. Mientras que el ataque al cuartel y la captura de Francisco Antonio de Sela en vivo. Los actores fueron caracterizados con indumentaria de la época. Además participó la tercera brigada de caballería con el desplazamiento de caballos y con personal que representó a la tropa. Al término de la puesta en escena, un emocionado Luis Cabañar Orellana, autor original de la idea y presidente de la comisión del Bicentenario del Grito Libertad de Sela, dirigió unas palabras al público presente. Contemplando el debilidad de la historia deben estar muy gratificados porque el pueblo de Tangna se está reencontrando con ellos después de muchísimos años de olvido. Si algo podemos rescatar de la celebración del Bicentenario es que vuelva a hacer un abrazo fraterno entre Sela, María Siles y el pueblo de Tangna para reencontrarse con los valores auténticos de la dignidad. Hoy están venidos a menos. Padres de familia, autoridades, lo más importante de un pueblo es su espíritu, lo más importante de un pueblo es su cultura, su educación, la convivencia entre los seres, el mucho respeto.